chicos bueno les comento que vinimos acá en montañita y pues miren lo que estoy viendo hace pocos minutos estaba así como que la playa es súper bajo pero miren ahorita cómo está, miren está al tope ¿dónde? que no lo veo bueno ahí está, miren está, está alto y bueno el clima está un poquito así como que desnubilado, un poco frietito, fresco por eso es que no me he metido porque tengo frío esperando que salga el sol para ver si es que me ha metido acá estoy viendo algo, estoy viendo algo, estoy viendo algo ah ya, vale vale, vale vale que vean a otra, bueno a la Luisa bueno y eso, y eso que es por qué chatea y depende me dio corazón aquí me dio corazón, aquí me dio corazón aquí me dio corazón oh my god a ver, vamos a ver qué hay a ver, qué hace es que Felipe no sabe que lo estoy grabando Felipe, ¿a quién le diste corazón? ¿a quién le di el pezón? un emoji de corazón a nadie te acabé de grabar ahorita ahorita te acabé de grabar tengo pruebas a ver, mira huele a estar de pollo huele a estar de pollo eso estaba viendo yo estos son los corazones que dieron no, tú acabaste de mandar un corazón un emoji de corazón ¿quieres ver el video? ¿te lo enseño? dale bueno, dale te lo voy a enseñar ahorita ya se ve en el video hay medio lámpara que ya me lo explico pero no lo entendí vamos a seguir disfrutando yo les voy a grabar un poquito abajo y también bueno, mañana llegamos el día domingo y nos vamos mañana a Marte ah, y les tengo que contar algo resulta que yo no me lo esperaba pero es un momento como que un poquito incómodo porque acá como que se me juntó el ganado o sea, digo ganado porque se me juntaron un poco de ex así como que y no o sea, no empezamos a farrear en la misma ronda estaban todos y yo digo wow o sea que chévere algunos sí se conocían y otros no pero lo importante es que lo pasamos súper bacano yo no tomé yo estaba pendiente a todo porque bueno un día antes también había bebido y como que no quería seguir bebiendo pero horrible esa sensación y me tope a algunas amigas y novias de mis ex y cosas así pero bueno lo importante es que la pasamos acá ya les voy a seguir grabando todo chiquillos miren esa es la tabla de surf de acá de montañita en la cual muchos turistas vienen a tomar sin fotitos para un recuerdo de que estuvieron aquí montañita pues no es en la tablita de surf en la cual todos vienen a tomar sin fotitos ahorita no hay tanta gente vamos a ir a la playita vamos a ir a la playita vamos a ir a la playita vamos a ir a unos guapitos esta blusa hermosa casi no me gusta pero esta blusa me encanta Luisa dice Luisa vamos a ir a la playita se le va la playita mamacita vamos a la arena chiquilla que tienes hambre? yo ya comí bueno yo comí eso pero Bolonia tú no has cagado no te deberías comer más no te comiste así no, él no ha cagado en la calle en la calle todo in toen toda la noche ya sí es la cantidad de 20 200 ¿cuánto vale? cúense los pararios colega que se puede creer no paro son me 500 cuando dormen i gonna acordar uce ¿yunO? ¿�... 坊 abre mi llave ¿que es cierto? ¿que es cierto si quieres nada? esta divino jejejejejej Los fans, ve, los fans, ay, ¿qué pasó ahí, Felipe? ¿Qué pasó ahí, Felipe? Dale, gracias. Me gusta, tío. Vamos para acá, amigo. Toma, tío. Ratatouille, vamos para arriba. Bueno, no es más que te diga que Nonta te dio, te puso el bistec en el bolón. A ver. ¡Sácalos los lentes! ¡Sácalos los lentes! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, pollo! ¡Dale, pollo! ¡Ah, pollo se agüeva! ¡Pollo se agüeva! ¡Pollo se agüeva! ¡Pollo se agüeva! No pudo, no pudo. Es que tiene el teléfono, por eso. Tengo el teléfono, tengo mis llaves. Dame la huevada. Dame. Ahí está tu cédula, muéstrala. No. La bebé nació en el 2000. ¿Todo te acabé ahí? Sí. Sí. Todo te cuide. La barnibolsa. La bolsa de Doraemon. ¿Cómo dicen las chepas de Doraemon? ¿Todo por quién solo o con ayuda? A ver, vamos pues a ver. ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ángel, dale! ¡Ángel, dale! ¡Allá, allá la bolsa! ¡Allá! ¡Allá, allá la bolsa! ¡Allá! 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 Está violado! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chája! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¿Qué pasó, bebé? Oye, se me revolvió el estómago ¿Qué te pasa? ¡Ay, Ángel! Le dieron ganas de cagar Oye, ¿qué sé? Me dio ganas de cagar porque este man me elevó por atrás ¡No! ¡Ese es el otro lado! ¡A Jennifer! ¡A Jennifer! ¡A Jennifer! ¡A Jennifer! ¡A Jennifer! Está caliente el agua, así que... ¿Qué? Pues a la hinchilla ¡No mamas vergas! ¡No me jodan que tengo el celular! ¡Tengo el celular! ¡Quítale el teléfono! ¡Tú me haces! ¡Tú me haces esta hueva y yo te saco la chucha! ¡Te saco la chucha! ¡Mi cabello! ¡Mi cabello! ¡Mi cabello! ¡Estúpida! ¡Mi cabello! ¡Estúpida! ¡Mi cabello! ¡Estúpida! ¡Mi cabello! ¡Estúpida! ¡Mi cabello! ¡Ves, pendejo! ¿Por qué no ha visto para grabar esta vez? ¡Ojo, ojo! ¡Muchon! Ah, no! Se te va a salir... ¡Se te va, se te va a salir! Te ven en el marido! ¡Te ven en el marido! ¡Microje! ¡Aiii! Ay chucha! Ya pues enterremos la Felipe Ya, enterremos la Felipe Vamos a la Porsche Pero tenemos más compactos Claro Oye, ¿por qué Chucha hiciste esas piruetas? No sé El domingo es que me voy Quería sentirme vivo ¿Qué le pasa al negro? Tu bolita, ¿no? ¿Cómo sale? Tiene Barrabás Tiene Barrabás Tiene 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 Muy bien Mihabeta Pero no se va La Excel idea Si A ver 1 2 3 Dale Dale, Felipe Dale el nombre de.. Euan, el que perdió Cuando se tiran al agua Apoya, apoya Joder No, 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 no. La de ella. Allá. La de ella, la de ella. La de ella, la de ella. No, pegámosla más bonita, para resplazo. El barco está en el barco Ahí está el hueco Para enterrar al varón Oye, ¿sí o no? Y sacatelo Con tu permiso Ya, sacatelo ¿Qué pueden ver ahí en esa hueva? Oye, ¿sí? Eso es verdad lo que dicen El niño salto ¡Mira ese piojito que saltó! ¡Hombre huevo de niño! ¿Boca abajo o boca arriba? Ah, eso sí ¿Boca abajo o boca arriba? No sé, no sé ¿Qué me baila? Pon un dólar, pon un dólar Un dólar, un dólar Para acá, ¿no? Aguante, espérate, el viento está bien Felipe, enséñame a andar antes de que te entierren Cuidado Cuidado, o sea Ese es el olifán nuevo de Felipe ¡Ah! A ver, espérate, pero chucha Cuidado, me cae tierra en la cara Las patas más acá Esto es al revés, sería al revés, ¿no? Al revés porque... No me cae tierra en la cara Por eso pues En los ojos, oiga, en los ojos Más adentro, más adentro Ahí se ve Cierra los ojos, cierra los ojos en la moto No, pero no le tire No, pero no le tire O sea, este... Eso, empújela Ah, no le empujo Empújela Cuidado, chucha Cuidado, chucha Cuidado, chucha Que me van a caer en la cara Estoy diciendo pollo Está valorizado ese rostro, dice Un mil dólares ese rostro Ah, vieron que es cansado, vean Hasta yo les ayudo Más, más arena, más arena Tiene que quedar ahí más o menos Más, más Ey, los brazos también tienen que ir enterrados No, déjame los brazos Los brazos también Los brazos también Todo, todo Y ahí le hacemos las tetitas Las teticas, mija Las teticas Me dicen catalino 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 Eso, gracias por la almohada No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Oye, las tetas, las tetas Más, más, más Aplana, aplana 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 Ay, pues Que para yo Me dicen catalino Que tengo el culo como vagina Que va a ver pues Mi hijita Es que te ríes Me dicen catalino Me dicen catalina Me dicen catalina Me dicen catalina, pues Esto es un reto Joder, lo peor es que yo gané el concurso Que es lo peor de todo Y tú eres un maldito tramposo Por haber ganado ahí está el premio Y tú, me concursaste que le ven Yo la verdad no sé ni que hizo Si me trepo no pasa nada Si me trepo no pasa nada Se piso en verdad Se piso en verdad Te va a sacar la punta Ya vas a ver Aplana, aplana Para que le pongan las tetas Las tetas no hay paraíso ¡Hue puta! Pásame el cemento Ya está dejando compacta la huevada Tenemos un salto de Holzer Esto va a ser un tetas Esto es para Lonely Porque va a haber tetas Ahora no, ahora como los mayores No hay que lucirles Me siento diva Me siento diva Oye las tetas Las tetas Aquí falta más que no es En el entón pone eso Eso, eso, ahí está una tetas Eso, eso, ahí está una tetas Eso, eso, ahí está una tetas Esa tetas Esa tetas Esa tetas Con aceite de avión Con el Dr. Gustavo Beto Nooo, mi Gustavo, verdad Cállese con usted señorita Cállese con usted señorita Cállese con usted señorita Con usted bailarina Eso Víctor, tomala Víctor, tomala Víctor, toma la varenga A ver, Gustavo Beto A mí me hizo eso súper bien Me quedaron como las tuyas, ¿no? No No Ah, las chichis no son operadas Ah, no, no, verdad Las tuyas sí A los cuadritos A los cuadritos A los cuadritos A los cuadritos Oye, oye, dale una rayita aquí El ombligo La bajita Esa Esa chueca, ese ombligo Oye, ¿qué cirujana es? A los cuadritos A los cuadritos A los cuadritos A los cuadritos Porque toda pelada tiene cuadritos A los cuadritos Cuanto me quedan Os cuadritos Lo voy a ver A ver, pues A ver, esas moneditas A los presentes Este espectáculo no es gratis Donen, donen chicos en el Superchat Es un travesi Ahí está, bello Un trabucos Sí Tírate ahí A ver, tirate el culo ahí Pues pollo No, pollo, tirate el culo Vamos, ya Báilale, baile, báilale, José Báilale, báilale Báilale, báile Uh, me dice cuando ella baila ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Hace a la cara! ¡Se rebaló! Ahora sí, ¡vamos! ¡Vámonos! ¡Ya! 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 ¡Vámonos! ¡Pone el huevo en la boca! ¡Pone! ¡Pone el huevo en la boca! ¡Pero el río de la pata! ¡Ja, ja, ja! ¡Me saco la piel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eeeeh! ¡Pone el huevo en la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Las bolitas, sabes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Mario Gómez! ¡Caba la risa! ¡No! ¡Suví una sirena atrás! ¡Suví una sirena! Eso de ahí solo es una aleta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una aleta! ¡Ahí de este mal creo que ahí es un metro y algo! ¡Yo soy un metro sesenta y siete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡No Dios santo! ¡Ya enterremosle la cara! ¿Cómo va a respirar? ¡La cara! Bueno, ahora sí ¡vámonos! ¡Vámonos! ¿Y ahora qué haces? ¡Ve! ¡Uy! ¡Te va a poner cabello! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Siento que el Bobby me está ahogando! ¡Ja, ja, ja! ¡Lenco algo en la cabeza en este lado! ¡No, no, no! ¡Lenco algo aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, papi! Soy travesti ¡Ja, ja, ja! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Cáde una! ¡Orínalo! ¡Ve! ¡Orina! ¡Orina acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, papi! ¡Papi, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, chucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Así, así, así! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es una perra! ¡No se le fue! ¡Soy una perra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sacala! ¡Que brindaron en la cara! ¡No, no brindaron! Pero... no sé, siento como presión en el estómago. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Piérselo! ¡Piérselo! ¡Piérselo, pollo! ¡Vengate! ¡Venga! 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 ¡Estimula la venta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Me viola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El violador es de estupa! ¿Qué, qué, qué? ¡El violador es de estupa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Chao, Felipe! ¡El perro va a venir! ¡Chao! ¡Chao, Felipe! ¡Chao, Felipe! ¿Y dónde se va? ¿Qué van a seguir? ¿Al hotel? ¡Ya, pues quieres! ¡No, te quedas ahí! ¡No! ¡Chao! ¡Lévame! ¡Chao! ¡Chao, Felipe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Feliz! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se me quedaron las cosas! ¡Se me quedaron las cosas! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, Felipe! ¡Salté! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 ¡Oye, vengatela! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Te se pido, a veces esté en el ló... ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí está pollo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.